Bienvenido al episodio número 17 de Zelda Tears of the Kingdom en Nintendo Switch por supuesto ¿Dónde si no? Toma Sí, ahí están las bolitas para poder usarlas en esos vehículos, bueno, esos planeadores ¿Sí o no? Hay que meterle cosas aquí, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Hay que meterle cosas, ¿cierto? ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Hay que darle... No sé qué hay que darle Le daría un trozo de esto, coger Positar Sí, cierto Vale, ese Gracias Javier, Sandro Gracias amigo por esa inversión epicarda Gracias por tu apoyo, Greg Muchas gracias, muchas gracias Esto sostiene el aire... Nada, ¿son cosas aleatorias o qué? Son random, o sea hay que meter aquí objetos a que salgan el cohete O lo que sea, ¿no? Ande Javier Que será esto y otra cosa diferente Ah, no, es lo mismo, es lo mismo Pero no cuesta puedo usarlo para... A ver, Ray Coge otra, va Coger Depositar Ande Javier, gracias por este apoyo Y se ve bien, atención Ah, una turbina Una turbina Muy bien, la turbina Señor Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo más cosas, ¿no? Para tirarle aquí dentro Esto no lo voy a tirar Esto no lo voy a tirar, amigo Esto sí Podría haber puesto esto desde el principio No esas otras cosas que son más valiosas Y esto es, atención ¿Por qué hace? En plan, vaya fail Ese gesto ¿O qué? No sé ¿Esto qué da? Coge Vamos a ver ¿Qué da esto? ¿Nos dará esto un cohete? ¿O qué? ¿Es en plan aleatorio? ¿O es según lo que des de una cosa u otra? Pregunto No Esto podemos hacerlo ya Yo creo que esto ya, ya Ya no sirve Yo creo que es suficiente Venga, vamos Hemos depositado muchas cosas ya, eh O sea, Ray Ahórranos los disgustos Y vete allá Para arriba Ahora tenemos plataformas Para ir subiendo Que se acabó ¿Sabes? ¿No? Porque llegamos ahí de sobras, yo creo Yo creo que si hacemos un par de plataformas O tres O cuatro Yo creo que llegamos, ¿verdad? Ahora sí, Ray Ten cuidado, eh Sudo que aquí hay Hay suelo No puedo matar Por ahora Solo dices tú, Ray Ok Tenemos Revención Turbinas ¿Esto qué es? Cacerola Ah, para cocinar ahí, eh Qué guay Esto es para fuego, ¿no? Se supone esto agua Y esto es una plataforma Es tipo tres Sacar de la forja, venga ¿Los he sacado? ¿Los he sacado o qué? Sacar De la forja Ya está, ¿no? Ahí está Ahora sí ¿Entonces funcionamos o por qué? Ha de activarse esto, Ray Ha de activarse Actívalo Para que planee Para que no se quede en plan Para abajo No se caiga, ¿sabes? Creo que así aguanta, ¿no? A ver ¿Cierto? Muy bien, Ray Vamos a hacer así Yo calculo que será Así Hay tiempo, ¿eh, Ray? ¡No! Oh, oh Cuidado, Ray Se ha gotado el tiempo Se ha gotado el tiempo, amigos Por los pelos ¿Ves? ¿Qué hubiera pasado? Adiós Adiós Ey, pero hemos llegado Si o no, amigos Si o no Vámonos Me he estresado un poquito, ¿eh? He ido un poco estresado, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? He ido muy estresado Que ahora aquí abajo Nada Una escalera muy bonita Muy bien Necesito ir Atención Aquí arriba La pregunta es ¿Cómo llego ahí? Yo creo que así Pongo aquí debajo ¿Vale? Hacemos esto de aquí El poder este de aquí ¿Llegamos o qué? ¿Llegamos o no? A ver O aquí no puedo llegar, ¿eh? Es que ni de Blas ¡Ojo ese bicho! ¿Qué te ha visto? Te ha visto, amigo Ya está No te ve más Aquí llegamos Nope Vale Ahí veo las fuentes Que hay que ir excavando Vale, fácil, 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 fácil Estupendo ¿Ves? Voy a esta No está, no Me voy a la otra Uf Uf, uf, uf Ahí no No sé si llegamos, ¿eh? Sí llegamos, sí, sí, sí Pero justito, ¿eh? Por eso Justo, 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 justo Pero ahí lo tenemos Y vamos De cascada en cascada ¿No? Ahora Ahora la del fondo Que nos iremos a Cualquiera de las dos En la que lleguemos De hecho Puedo ir a eso también Pero bueno Ya con esto ¡Ojo! Primero el cofre Que es lo más importante, ¿eh? Abrir cofres Porque sí pueden tener cosas guays Como armas O Dineros O dineritos ¡Eh! ¡Otro mapa del tesoro! Interesantísimo, ¿eh? Ya os digo, ¿eh? Súper interesante Todo abajo está, ¿eh? Mira, está aquí cerquita Pero no voy a ir No voy a ir porque estoy aquí arriba Y bajar, bajar Pues no No quiero bajarlo Esto será por aquí, ¿no? Entiendo Sí Hemos directo ahí Y ya estamos casi, casi, casi A lo más alto posible Bueno, ahí casi, casi Nos tira, ¿eh? Un poquito Guay, veo más enemigos, colega Voy a irme con esta Y me iré a la derecha ¿Vale? Así nos evitamos Evito peleas Porque luego perdemos Aunque ese cofre me interesa También, ya te digo Ese cofre me interesa muchísimo Abrirlo Creo que es una arma guay Es que hemos conseguido Armas guapas, ¿eh? La lanza ha sido brutal Me la voy a poner ahora, la lanza Es que flipa con la lanza, amigos Flipa con la lanza Me voy a atacar con esto Voy a atacar a estos compas, ¿eh? ¿Hay algún arquero por aquí? Hay arquero Primero al arquero Y luego a los de abajo Luego con lanza Vale Pues para el arquero Buenísima Buenísima El arquero ha durado 0, No, toma No tiene ni flechas Ni nada El pobre Cuidado, cuidado, cuidado No te cuides que es larga, ¿eh? Dale, ahí Fuera Fantástico Fantástico El cofrecito desbloqueado ¿Qué será? ¿Qué habrá en su interior? Ya os digo Estoy nervioso porque Con un toque nos mata a todos Nos mata enseguida O sea que Pues estoy muy Mira Sí, amigo Espérate Así ¿Quién quiere un palo? ¿Quién quiere un palo, amigos? Lanza es que mola Aunque es peor, ¿eh? Que la mía Pero No sirve La puede fusionar Con alguna otra cosa, ¿no? Por Dios Ahora lo cojo A ver qué es Una arma buena Por favor Mandoble de cabo Mandoble de cabo O sea, flipa Bueno, flipa Está mal, ¿no? ¿Qué opináis? Esto fuera 33 33 33 Y ahora aquí pudo fusionar De hecho Alguna cosa más Porque esta arma Le pondremos al Esto Le pondremos esto Cogir Soltar Aquí Esto Perdón Fusionar Ya está combinado Menos estafa, chicos Ya está combinado Yo no lo sabía Está combinado ya esto Bueno, es igual Está bien también Igualmente Cogelo Venga, vámonos No perdas tiempo, Ray Vámonos para arriba Siempre arriba Siempre arriba Let's go Let's go Let's go Podría ir por ahí Pero no Irnos por aquí Campo otra vez Como siempre, Ray Campo otra vez Para que te canses Te caigas Ahora Let's go Yup Dice yup Vale, vale Cada vez más cerca Cada vez más cerquita Del objetivo Hay que retroceder esto Tiene pinta De toda la pinta Que quiero Aún no Activar Let's go ¿Qué os parece? Ya estamos llegando Ya estamos llegando Quedas más cerquita Ah, esto Uh, saca bolitas Se puede Amigo 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 Ya tenemos esto Pero en la fuente Desbloquea eso Porque está sucio ¿Sabes? Aquí en la fuente Ray Toma, limpia esto Un poco El señor Limpiamos alguna cosa más O no Yo creo que ya está ¿No? Apaga Apaga esto Que se va a botar la batería Vale, ahora Lo que tenemos que hacer Es subir aquí arriba De alguna manera ¿No? A ese cofre Tan importante Que tenemos por ahí Esto se puede manejar Ah, pues no Yo diría que sí Pero no No se puede así Esto Se van a hacer rampas Se van a hacer varias rampas Para que nos impulse Hacia ahí arriba O Sí, ¿no? Ya está O nada, Ray A ese ya soy punto Ahora para aquí Hay mucha rampa, ¿no? Pues se puede hacer alguna cosa Para poder llegar Perdón No te pases, Ray No te pases, amigo Se puede hacer algún recorrido Algún tipo de recorrido De alguna manera Para que Llegasen Ahí el cofre este Pero Bueno, no que podré llegar ahí De hecho podemos llegar ¿Hay que hacer varias rampas aquí o qué? A ver si sí funciona, ¿eh? Vamos a ver ¿Funciona así? ¿Lanzar esto para arriba o qué? Pues Más o menos ¿No? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Servirá 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 Hay un cofre mojado Ray Es que está bien Ese cofre mojado ¿Cómo lo sacamos de ahí? Habría que poner Es que me da pereza terrible, ¿eh? Una pereza tan grande Volver atrás Para poner una Una regadera Dentro de la bolita Supongo, ¿no? Pues la ponemos dentro ¿Llegaría sola? No, no creo Bueno, aquí hay muchos artilugios Pero muchísimos Pero muchísimos Hay que planear hacia ahí Hay que hacer aquí un vehículo Ahora sí que no podemos hacer otra manera Esto Hay que hacer un vehículo volador Con una carreta y todo Qué bueno, tío Mira, mira Qué bueno, amigos Qué bueno A ver Atención, amigos Hoy Hoy Ray va a volar ¿Vale? ¿Cómo volar en Zelda Tits of the Kingdom, amigos? Muy fácil Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Acoplar Ya tiene ruedas Perfecto Requiere también aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a hacer algo Algo épico ¿Haremos? Algo epicardo Con muchos Ventiladores ¿Sí o no? ¿Eh? Uno por aquí Venga, ya tenemos varios, eh, chicos Hemos de ir rápido aquí Uno por aquí Marchando Más ventiladores Venga Arregando Acérquese Otro por aquí Por favor, Ray Vamos a ver si Hoy volamos O no volamos Let's go, let's go, let's go A ver, esto por aquí Fantástico Con tres es suficiente, yo creo Tampoco falta aquí hacer un Bueno, sí Voy a hacer más Sí que hace falta, sí Quede lo máximo posible Ya lo sabéis Cómo va esto, ¿verdad? Hay que ponerle Los máximos posibles A esto Para que vuele Que dé gusto Chavales, aquí Lateral también Venga Ojo a la propulsión De esto Puede ir un poco de lado, eh Puede ir un poco de lado esto No sé si saldrá muy bien Porque está tan poco torcido Pero si lo pongo también En el otro torcido Ya está, ¿sabes? O sea, apañado Apañado, amigos Mira, mira Ahí está Apañaos Eh, está perfecto Para que despegue esto, eh Está perfecto Un poco de Un poco torcido Va por lo recto Se ve de lado, ¿sabes? Ahí Ahí está bien Sí, lo veo, lo veo Atención Hagan sus apuestas Es el momento de hacer las apuestas Podrá volar esto bien Hacia nuestro objetivo Que está ahí enfrente Esa cascada ¿Podrá llegar o no? ¿Podrá llegar o no? ¿Qué guapo, no? ¿Eso? Es el templo, ¿no? Supongo ¿Podrá llegar o no podrá llegar? Venga, vamos a ver Toma Esto Mira Se quedó sin batería Pero yo he llegado, eh Sí Grande Vaya, vaya despegue Mira, mira, mira Y aún sigue Pero va un poco mal, eh Adiós Adiós ¿Qué pasa si nos ha ido? Amigo Dime Estupendo, eh Dice, ¿qué lugar más extraño? ¿Qué sí? Me siento más Tan ligero Que salí volando Mucho más alto De lo que esperaba Tras el ascenso Por las cascadas Debemos ser precavidos Al adentrarnos en los terrenos En terrenos desconocidos Ten mucho cuidado, Link Y se va Ah, no, es invisible Ah, no, que Ah, le puedo decir que vamos Ojo Que ahora me sigue, eh Me pone escudos Me pone cosas Qué guay Me ha atravesado Me ha atravesado Que da gusto Yo tan tranquilo, ¿sabes? En plan Bueno, atrásame lo que quieras Atrásame lo que quieras, amigo Que me da igual, ¿sabes? Pues toma Pues toma atravesada Un poco de fruta No vendrá mal Y un poco de pescado Un poco de pescado por aquí Con luminosidad, no O sea, voy a ponerle Este Este, venga Que no hay sol hoy Y no hay sol, ¿sabes? Champiñón de esta Ahora, ahora, ahora Bueno, se esquiva esa Dale Ojo Que están barrados ahora, eh Cuidado, cuidado Dame escudo, crack Toma, chaval Toma, chaval A mi miro Colega Dame tu arma Que estaba daba tu arma, eh Creo Pues logrado Ha sido fácil Aunque me ha reventado En un momento Parece que hemos hecho Una buena limpieza Que sí Chicamos adelante, Link Sigue para adelante Pero antes cojo sus cosas, ¿no? Claro que sí Ojo al cuerno de golem Capitán, eh Cuerno de golem capitán Cuerno de golem capitán Toto copado de cosas No tengo espacio para nada Tiramos ¿Esto qué es? ¿Un palo? Fuera los palos, amigos ¿He vuelto a pillar el palo? ¿He vuelto a pillar el palo, tío? ¿Qué hora de pillar los palos, amigo? Voy a porrar lejos Que si no, ¿sabes? Y aquí, pues, de arcos Este fuera, tío Arco de pobre ¿Sabes? Venga Ahora hay que fusionar alguna cosa Hay que fusionar Porque este objeto ¿Dónde está? Que pillaba ahora Puede ser pepino Para fusionar Coger Dejar Ahí está Sí Y lo fusionamos con El arma que lleva ahora No puedo, ¿no? Otra arma ¿Esta lanza? Sable de Es un arma, ¿eh? ¿Lo puedo fusionar? Ya están combinados, tío Ya están combinados No los puedo combinar de alguna manera No pueden reparar, ¿sabes? Todo está combinadísimo ya Pues nada Lo llevo yo para casa No está mal El cuerno este De golem, ¿sabes? ¿Esto qué es? Esto lanzafuego, ¿no? Lo supone A ver ¡Ostras! ¡Ostras! Yo se usaré esto, ¿sabes? Yo se usaré esto, amigos ¡Ah! Perdón ¡Ay! Otra vez ¿Quieres parar? No es un juguete esto, ¿eh? Esto no es un juguete, amigos Me carga el diablo, ¿eh? Sorry, chicos Perdón Perdón, perdón, perdón Me ha quedado Me ha quedado un corazón y medio ¿Sabes? Soy un triste, ¿eh? Soy patético Soy patético No lo siente Siempre hago el ridículo ¿Qué me cuentas, amigo? Todas las cascadas de fango Que he visto Parecen manar De las ruinas Que tenemos encima Efectivamente Lo que quiero decir Es que ahí arriba Podría hallarse El origen de este fango Eso es En cuanto estés listo Saltaremos al agua Estoy listo Estupendo Vamos allá Nací listo, chaval Nací listo Vea pedazo de armas Llevo encima Ah, ya te digo No sé qué habrá aquí Será un boss chungo No Fácil No tengo ni idea No sé si habrá antes una mazmorra No sé cómo está ahora Diseñando el tema De los niveles estos No sé cómo está el tema No sé qué gusto Qué guapo, tío, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira El templo del agua Ahí estamos Ya hemos llegado por fin Después de dos siglos ¿Sabes? Después de una hora interna Intentando llegar Ahí está El templo del agua Parece ser que está todo Como al aire libre, ¿no? No hay algo interno Dentro de algo Nada Sino tal cual aquí Pero tiene pinta esto De escenario De boss final, ¿no? No creo que sea aquí ya Directamente Pues sí No creo, ¿no? ¿O qué? Me da miedo Porque tiene pinta Esto de ya Pelear Pero yo creo que antes Haremos alguna cosa Por aquí En este escenario Habrá que hacer algún Resolver alguna cosa Unos puzles, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Qué bonito queda esto Impresionante Y pensar que había Una construcción semejante Flotando sobre nuestra región Mira, Link Un portal Esa es la fuente Del fango Estoy seguro Tenemos que hacer algo ¿El qué? ¿Y eso? ¿El qué? Ah, las fuentes Claro, amigos Hay que activar las fuentes Ya veo, dice Activamos los 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 chorros de agua Y ya está Pan comido Colegas Pan comido Sí, sí, sí Y al desbloquear esto Ya podemos activar Este portal raro, ¿no? Y no sé si habrá Algún boss al final No lo sé Vale, me son actualizados Hay que trabajar aquí Hay que trabajar ¿Por dónde empezamos ahora? Vale, aquí veo bolitas No está mal Aquí veo bolitas Pero no sé Cómo de monstros Hago mover ahora Aquí también hay armas, ¿eh? Aquí hay armas, ¿eh? ¡Lanza! Ah, pero Ojo, pero se puede fusionar Se puede fusionar Con otras cosas, ¿eh? Aquí tiraré cosas, chicos Por esto Esto es un desastre Y lo que haremos ahora Usar un objeto Este aquí puede ser guay No, este aquí no O sea, este Puede ser muy guay Para la lanza Coger Soltar Fusionar Con la lanza esta Creo que puede estar guay Está reforzada por eso, ¿eh? Eh Toma Ojo, 30 30 36 36, digo 36 Flipa Flipa la combinación Que he pegado aquí, ¿eh? Todo el bando, chavales Ah, sí, mucha lanza, ¿eh? Aquí no me mola tanto la lanza Porque no puso el escudo Cuando uso la lanza Pero bueno Esto fuera Me llevo esto Y ahora lo he respado En algún momento Quiero hacer más fusiones Con esto Voy a fusionarlo con Otro objeto Que dicen que con Los objetos esos de zona Es más Eficaz Soltar Venga Aquí está Con este 29 Bueno No está mal tampoco, ¿eh? No está mal No está mal No está mal Pero flipa, ¿eh? Qué guapas Voy a pillar esta Que está a punto de romperse Así me libero un poco de espacio El palo ¿Esto cómo se puede mover esto ahora? Vale La cosa es ahora ¿Por dónde empezamos? Por ahí en el fondo Parece más fácil ¿O qué? ¿Cómo hago mover Las esferas estas? ¿Cómo las hago mover Hacia arriba? Hacia arriba, amigos ¿Cómo lo muevo esto? Ahí veo un poco de Hay que limpiar todo esto, ¿eh? No sé por dónde empezar No sé por dónde empezar Eso que aquí arriba Que hay Para empezar ¿No? Aquí detrás ¿No? Por ejemplo, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Primer día en el templo del agua Vamos para allá Aunque poca agua veo por aquí, ¿eh? Veo más pango que agua Vale, aquí no hay nada Muy bien Estupendo Pero puedo volar hacia ahí Y ya está Y llegar Incluso No, ahí no podré llegar Ahí podré llegar desde No sé Pero por ahora Saltamos desde aquí, ¿vale? ¿Qué os parece el plan? Sí Y ahí llegamos Cómodamente Y ahí veo enemigos Fantástico Me encanta Voy a limpiar todo esto antes de nada Arma limpia Vamos con otra Esta Es que lo voy a estar dando esta Voy a usar esto, chavales Me duele a cero ahora, compa, ¿eh? Dame tus cosas Dame tu arma Aquí estamos Yo creo que tiene alcance Se ha muerto por el agua Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno ¡Huejo! Es donde va con el rayo Donde va con el rayo, amigos Me ha reventado vivo Me ha reventado vivo Pensaba que había disparado antes Yo corría Para una otra vez Para que fallara Y ha tardado en disparar, ¿sabes? Se ha esperado A que esté separado El delincuente Es sinvergüenza Debes ir al centro Y acción el arco Al centro ¿A qué centro, amigo? ¿Qué centro, amigo? Aparezco justo al lado de ellos, ¿eh? Los muy simpáticos Primero me los cargo a todos Lanza de recluta No me cabe No me cae Vale, vale ¡Lo tenemos! Ese arco es mío, colega No puedo No me cabe Ahora lo pillamos Espérate un segundo Me quito este A la basura ¿No? A la basura, digo He tirado más de uno, ¿no? Bueno Bueno Tampoco tengo flechas Así que Poco puedo hacer, ¿no? La esfera la tenemos Esa esfera, ¿dónde la ponemos? Tiene pinta que ahí, ¿no? ¿Tiene pinta que la esfera va? Ah, no sé No sé dónde va la esfera, ¿eh? No tengo ni idea Dónde va la esfera, amigos Esto brilla por alguna razón Hay que limpiar esto, yo creo, ¿eh? Eso es para burbujas aquí Claro, hay que limpiar esto Pero como no tengo agua No tengo agua por ningún lado Eso es agua, ¿eh? Hay otro cofre, ¿lo veis, no? Hay otro cofre Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Espera, espera, espera Voy a poner esto aquí Ok Ok, agarra esto Esto lo impulsa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver Ah, no No reboto tanto como yo pensaba No moja esto, ¿no? No moja, no moja Ha de haber aquí un sitio Donde poner la esfera esta Ha de haber aquí un sitio Donde poner la esfera Hay otra esfera ahí abajo, ¿no? Ah, no Eso es la bola esa No sé dónde va la esfera, amigos No sé dónde va la esfera Y aquí hay un algo Que hay que también limpiar, ¿no? Ahí Eso que es... No, aquí tampoco hay que nada Bueno, hay un cofre Eso es lo que pasa Hay un cofre No sé cómo llegaremos Y como leitamos esto Tengo una fuente, ¿eh? Para usar yo aquí Si quisiera Una fuente Puedo usar, una fuente Creo que la usaré Y ya me diréis Hay una fuente por aquí Cerequita Pues no me he enterado, ¿sabes? Me da igual Voy a usar aquí la fuente Y se acabó ¡Saca la fuente, Ray! Ahí está la fuente Venga Saca la forja Let's go Venga Activa esto Toma Y... Limpia, 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 limpia Toma Ahí está Respald de burbujas Sí, señor Ya que estamos por aquí Con esto Voy a limpiar todo este terreno Para ver si veo alguna cosa aquí interesante Cosa que parece que no Parece que no, amigos Es que tenemos más fango para limpiar Todo limpio Bien limpio, ¿eh? Que si os gusta Vale, ya puedo ir por ahí arriba ¿Lo veis, no? ¿Lo veis, no? Pues venga Vamos para arriba Ahora Lo que hay En esta de ahí No sé cómo llegar Porque claro, hay que Ah, es con chuchu Claro No tengo flechas tampoco, ¿sabes? Con chuchu podía hacerlo Que tonto soy, ¿no? Que torpeso Y ahí no llego ni para atrás, ¿eh? No tengo flechas, chavales Tengo flechas para llegar ahí Qué pena ¿Me puedo llevar esto en la burbuja? ¿O que faltaremos los dos? Espero que sí Rai, vuelve al centro Y verás el arco Que de esa forma activas Las ubicaciones Ah, el arco está al centro Eh... Bueno, no lo voy Espérate, que he hecho esto ahora Creo seguir Pero gracias, amigo Va con eso, ¿no? Me llevo el chorro este Pero el arco está ahí, ¿no? Me decís Bueno, a ver si puedo activar alguna fuente Para llegar rápido aquí ¿Sabes? Más que nada Dime que no se me caiga el agua Ahí al... Vale, no Os sube más esto, ¿eh? Ah, sube hasta aquí Sube hasta aquí Se flipa Para arriba Y desde aquí nos vamos a... Al cofre No, no llegamos al cofre Vale, me he dejado el arco Cierto, me he dejado el arco Pero bueno, ya... Ya lo pillaremos Ya lo pillaremos Ahí aquí los... Se van a quedar las ubicaciones Con el arco Está en el centro Pero ya no he ido Si voy ahora, ¿sabes? Perderé el tiempo En bajar Y me da peces ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Una pared Una pared para algo ¿Para qué sirve esto? Curioso ¿Para qué sirve? Aquí hay que bajar el agua Ah, te baja el agua Claro, esto es un portal Una compuerta Que deje caer al agua Claro, mira Claro, claro Y te vacía todo esto Qué bueno Pues venga, a vaciar esto ¿Hace falta que vaya por el arco? ¿O qué? No hace falta, ¿no? ¿De dónde sale el agua del objeto? No tengo ni idea Magia Magia, amigo Ahí va la bolita Ah, la bolita que me he dejado atrás La bolita que me he dejado atrás Está ahí, ¿la veis? Hay que llevar la bolita Que por suerte Puede entrar en la esfera de agua Y poderse quedar ahí ¿Ya hacía yo? ¿Esta bola qué? ¿Esta bola qué pasa? Nos la llevamos Ponla adentro Cuidado que aparece ya Que aparece Ahí está Perfecto Ahí Para adentro, bien, bien Vale, ahora yo Lo siguiente Si nos va la bolita Qué bien Luego si eso La bola de abajo Tienes que Poner ahí Poner ahí qué La bola de abajo Ah, la bola de abajo está Vale, sí, sí Ahora Cuando se caiga ¿Sabes? La ponemos justo En el punto Donde tocaría Poner esta bola Cuando caiga el agua Ya está Ya está apañado Lo que no sé Que va a hacer esto ¿Abrirá otro chorro de agua quizás? Puede ser que sí, ¿no? Vale, cae justo ahí O sea, bien Bien, bien Porque ahora abrimos esto Y ya entra a la sola Y ya está Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí la tenemos Bolita Introducida Se abre esto Y ahí tenemos Atención ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? 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 ¡Ay! Mira, ¿cómo hago yo? Ah, he de Estás a morir, eh No puede ser No puede ser No puede ser Que se haya ahogado No puede ser